Lo que podemos ver es que también hay un vehículo o de ese lado tenemos la ventana donde llegaron las llamas, en donde llegaron incluso hasta ahí. Vemos que incluso hay personas dentro de la estructura que aprovecharon o que se encuentran adentro del ingreso de la vivienda o que aprovecharon que la vivienda no se encuentra ninguna persona y que quedó expuesta durante la madrugada para ingresar. También cabe recalcar que hay un vehículo completamente consumido por las llamas que está dañado en su totalidad. Completamente inhabilitado para su uso y completamente destruido y consumido por este incendio. Cabe recalcar que afortunadamente al ser de este material, pues las llamas no se propagan con tanta facilidad como si la casa estuviera hecha de madera o de otros materiales que propician su propagación, como en otros incendios en donde se percibe un olor más a plástico quemado, sino que también se siente o se logra identificar un olor más a gasolina, más a un tendido eléctrico que acaba de ser consumido por las llamas. Bueno, como ustedes pueden ver, esta es apenas la cochera en donde ocurrió el incendio. Bueno, como ustedes pudieron escuchar, hay personas que se encuentran dentro de la vivienda, las cuales están botando varios objetos, haciendo varios sonidos. Año, bueno, de hecho estamos con una persona que acaba de salir de la vivienda, disculpe, usted es vecino de la zona, usted por qué se encontraba dentro de la casa, usted vive ahí. No. No. ¿Y por qué se encontraba dentro de la casa? Eh, porque unos amigos le dijeron que fuera a salir y yo fui. ¿Y durante la noche usted logró dar con las personas que vivían en la casa? ¿Usted vio que alguien saliera? No. No. Disculpe, ¿y quién más se encuentra dentro de la casa ahora mismo? Nadie más. ¿Nadie más? Disculpe, usted por qué se encontraba haciendo ruidos. ¿Por qué sí? Bueno, ahí teníamos como, esa persona se encontraba dentro de la vivienda, como ustedes pueden ver, visiblemente encapuchado, con anteojos, con una, bueno, ahí vemos cómo está pasando, cómo no quiere que se vea su cara, su identidad, posiblemente se encontraba dentro de la vivienda. Tal vez no vivía en ella, pero sí trató de ingresar a la casa, o se mantenía la casa y era la persona que también estaba haciendo los ruidos dentro de la casa, botando cosas. De hecho, vamos a ver si podemos pasar un segundo, si mi camarógrafo así me acompaña para ver qué es lo que sucedió. Bueno, ustedes tienen en imágenes cómo se encuentra el vehículo completamente calcinado, completamente consumido por las llamas. Así que compañeros, de momento los dejamos con estas imágenes de esta vivienda consumida en al menos 26 metros cuadrados y con dos personas que se encuentran en ellas, las cuales no son residentes, pero que sí, cabe recalcar que les hace falta... Joshua, que son esos gritos. ...madurez, debido a que se encuentran haciendo sonidos de fantasmas y alguna otra manifestación para tratar de, no sé, seguro asustarnos. Buenos días. Buenos días. No entiendo qué son esos gritos, Joshua, si es que lo están vacilando. Pudo apagar, bueno, ahí tenemos ya las dos personas que estaban dentro de la vivienda en este sector. Vamos a conversar con este menor que se encuentra acá. Disculpe, caballero, ¿usted vivía en esta casa? No. ¿Y qué se encontraban haciendo adentro? Este, andábamos viendo qué sobraba de los escombros. Pero si esta casa no les pertenece, ¿por qué ustedes se encontraban adentro? Pues la misma razón, de que andábamos buscando colas. Estaban buscando qué sustraer de la casa. Exacto. Bueno. O si no, ver qué se encontraba, que ya nadie usaba, entonces... Ve, como este velojito, ¿eh? ¿Y usted conocía a las personas que vivían en esta casa? Sí, claro, yo estaba del chamago aquí. Pero siendo vecino de esta zona. Sí, claro. ¿Y no sabe dónde se encuentran las personas de esta casa? Muertas, hace siete años. ¿Muertas? No. ¿Pero a qué sabe, a qué se dio el incendio? No, no sé. Bueno, todavía se ve que por lo menos los sillones están en muy buen estado, ese reloj incluso está en buen estado, se ve reciente. ¿No cree usted que si las personas hubieran fallecido, esas cosas estarían en distinto estado, estarían más deterioradas? No, eran iguales, porque son adultos mayores, porque eran adultos mayores, entonces... ¿Y este vehículo, no sabe de quién era, quién lo manejaba? Sí, eso sí. Ok, perfecto. Muchas gracias. ¿Van a permanecer todavía en la casa o ya lograron sustraer todo lo que querían sacar? No, 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 no sacamos nada, sino es que estamos viendo, chismoteando. Esto es marihuana. Bueno, como les mencionaba y como ustedes pueden ver, dos personas... Disculpe, ¿cuántas personas hay adentro? Este, uno, dos, tres, cuatro. Ya le pregunté a este joven si conocía a las personas que vivían aquí adentro, pero él confirma que, bueno, según él, están muertas, aunque por el estado de la casa, por el estado de la casa, por los sillones y por las cosas que se mantienen adentro, claramente se veía que todavía... Que me dé la dirección para llamar al 911. ...que se habitaba o que recientemente la habitaban. Llegamos aquí, básicamente, a este incendio durante la noche, ahora a la mañana, simplemente un juego para estos jóvenes, al menos cuatro, según lo que nos mencionaba uno de ellos. ¿Joshua? ¿Joshua? Sí, Pablo, buenos días. Bueno, me parece que ya, bueno, usted mejor que se retire del lugar. Es riesgoso para su integridad y de su camarógrafo. Y vimos también, escuché decirlo, que estaban fumando marihuana dentro de la casa. Eh, bueno, Pablo, no estaban fumando marihuana, simplemente que una de las matas o uno de los objetos que lograron... ...que asimilan a la mata de marihuana. Entonces, pues, uno de los jóvenes, igual, dentro de la misma broma, dentro del mismo juego, mencionaba que parecían a matas de marihuana. ¡Gracias! Skins, bailes y más, con el código BURGERCR. Y recuerda compartirlo en nuestras redes sociales con el hashtag, hashtag BURGERCR, para salir en nuestros próximos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!